¡Cantamos los dolores, poniendo el ritmo de los dolores! El baile muy gracioso se ha vuelto popular, solamente son espacios, vamos a explicar... ¡Uno, dos, dos, una gachadita! ¡Dos, dos, un round con la paleta! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Cantamos los dolores, poniendo el atornelos, 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 poniendo el atornelos Bailando, tú eres muy alentro, estamos muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda noche, volviendo el mundo todo el mundo Bailando, tú eres muy gracioso, te vuelvo popular, solamente son tres pasos, te vamos a explicar Uno, dos, un poco agachatito, dos, agarrándose con la maldad, y tres Bailando, tú eres muy gracioso, te vas a explicar Bailando, tú eres muy gracioso, te vas a explicar